Bienvenidos al sorteo 6269, estamos en Cafeterito Día y para hoy jueves 24 de marzo nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Risaralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar. Su suerte y facilísimo raspa y gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios y ahora atentos al resultado. Gana el número 3763, verifiquemos juntos el número ganador, 3763, número ganador de legados es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos felicidades. Hoy el saludo a los apostadores en La Celia. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.